hola amigos cómo están hoy es un día muy especial porque por fin me llegó esta guitarra marca tribel hecha quien aquí en bolivia en cochabamba y quiero presentarles un poco las especificaciones no está de esta especie de Stratocaster pero más que todo sería hablar un poco acerca de las maderas el cuerpo está hecho de mar a macho un cuerpo sólido en el puente en el brazo tenemos un unión de cinco maderas de sangre de toro cedro y roble esta guitarra viene en dos colores es un amarillo y algo eléctrico y en la parte de atrás es todo con un barniz en la parte de aquí atrás podemos ver el logo la marca tribel en cuanto a piezas tenemos lo que sería un Floyd Rose original funciona súper bien un potenciómetro que es sólo para volumen que es lo que yo actualmente necesito no? solo que me controle el volumen aquí tenemos un selector de cinco posiciones otro detalle más en pastillas esta es una Di Marcio Crunch Lab una Jackson y una Seymour Duncan IJM y aquí tiene una especie de agujeros un poco para darle una diferencia no? a las Strat? porque las Strat la mayoría son similares no? aquí tenemos unos LEDs que son ya en la oscuridad brilla súper bien y bueno es una guitarra súper súper versátil y si lo ven el mango es todo descalocado es de veinticuatro trastes y Floyd cosa que en una Stratocaster es muy difícil de ver no? la mayoría de Stratos son de veintiuno o veintidós trastes y sólo algunas vienen con Floyd pero nunca con veinticuatro trastes no? que más o menos viene a ser como una súper Strat y es súper súper cómodo es para empezar a correr y es muy fácil la sensación en los 20 más que todo por el por el mástil no? y les voy a mostrar un poco cómo se verían con poca luz para que aprecien esto de los leds y bueno otro detalle quiero agradecer inmensamente a Tribble Tribble Luthiers acá en Cochabamba a Jersey a Oli a Pablo por el excelente trabajo no? la guitarra más cómoda que he probado no? y alentar así a toda la gente aquí en Bolivia que tal vez quieran hacerse una guitarra a pedido el trabajo es excelente y el precio también es algo algo muy económico no? una guitarra hecha por Luthier de una marca conocida nos saldría alrededor de unos cinco mil dólares o algo así no? es un precio ya exagerado pero aquí en Bolivia tenemos una excelente calidad y alentarles no? a que contacten a Jersey y a Tribble porque las guitarras están excelente en excelente condición no? y lo bueno es que pueden hacer un diseño personalizado y bueno eso sería todo y otra vez mil gracias a a Tribble y pronto le estaré subiendo más más vemos de esta guitarra para que vean cómo es esto del sonido lo bueno es el chungelazo y